Que he tenido, lo que tú quisiste, lo peor que he vivido Dime que el dinero, tú sabes que penas A los cuantos la voz, me olvido de ella Ella me cambió, por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no muera Porque me lo quiero, saber de su vida Recordar tu beso, su redestima Atraque el pedazo, te la sigo viendo Porque como loco, la sigo queriendo La sigo queriendo Y si, el reculere que se entrega Te fui a tu estimador Dime que el dinero, tú sabes que penas A los cuantos la voz, me olvido de ella Ella me cambió, por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no muera Porque me lo quiero, saber de su vida Recordar tu beso, su redestima Atraque el pedazo, yo la sigo viendo Porque como loco, la sigo queriendo La sigo queriendo No, 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 no ¡Eh!